Bienvenido aquí en el estudio al doctor Adolfo Laborde, él es analista internacional. Adolfo, gracias por estar aquí, buena tarde. Víctor, gracias a ti. No, al contrario. Pues decía Enrique Quintana hace un momento, y creo que con toda la razón, que no dijo nada nuevo Trump de lo que ya había dicho sobre México, pero hay algunos puntos destacados, en particular el tema de la construcción del muro fronterizo, reitera que México lo va a pagar y que además va a iniciar su construcción en el primer año de su mandato. Sí, efectivamente, parecerá que esto es parte del cumplimiento de lo que se prometió en campaña, esa es parte de la lógica de la política y del mensaje de trono a sus electores, generar confianza y no traicionarlos, porque gran parte de esta votación es gracias precisamente a la crítica sobre México, al tema migratorio y por supuesto al tema del Tratado de Libre Comercio y las inversiones que se están viniendo para acá. Sobre ese tema también dijo que no es culpa del gobierno mexicano, al que incluso tuvo ahí alguna deferencia sobre el presidente, pero dice que México se está aprovechando de Estados Unidos y por eso está buscando que las empresas que manufacturan aquí regresen de Estados Unidos. Bueno, yo me parece que también esto es parte de la lógica de la promoción de sus discursos en campaña, en términos reales esto es parte del Tratado de Libre Comercio, el tema de los certificados de origen, de la composición, de la integración de los productos, en este caso los automotrices, que se beneficia por supuesto del Tratado de Libre Comercio, pero es parte del Acuerdo de Libre Comercio, en todo caso se tendrán que buscar las mejores condiciones para los dos países sin perder de vista el tema de la competitividad, porque si bien es cierto estas inversiones pueden regresar a Estados Unidos, los puede dejar fuera del sistema de competitividad a nivel internacional con los competidores internacionales. Ahora, sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, no lo mencionó directamente, pero ya lo ha dicho antes, es muy probable que cuando asuma la presidencia, pues una de sus primeras acciones sea plantear la renegociación del tratado, o incluso la salida de Estados Unidos. Sí, bueno, eso tendríamos que, nuestros negociadores, la Secretaría de Economía tendrá que revisarlo en su perfecta dimensión, hay un sistema de paneles, de sistema de solución de controversias, están también los organismos internacionales, la OMC por ejemplo, pero me parece que esto debería de fijar una postura de México y también de Estados Unidos, ¿qué es lo que se va a renegociar? No se sabe, todos los sectores, algunos sectores, ¿se va a grabar nuevamente algún tipo de flujo comercial? Tampoco se sabe, eso es muy abstracto, y en términos técnicos también tendríamos que ver cuál va a ser la respuesta de nuestro país. Si ellos nos graban, posiblemente México podría optar por el tema de la responsabilidad comercial. Ahora, un tema también importante de esta conferencia fue el tema Rusia, que fue un protagonista, porque según Moscú tiene o tendría información sensible, lo que se ha publicado en las últimas horas, sobre Trump. Sí, bueno, Trump es vulnerable, sabemos que existen informaciones clasificadas sobre su pasado empresarial, no es un secreto cuál ha sido su estrategia de quebrar empresas, no pagar impuestos, y seguramente los rusos tienen información clasificada de algunas operaciones dudosas de alguna compañía de Trump, que si bien es cierto, es parte del pasado, sí dañaría su imagen pública y lo tendría en la mira de los críticos que tiene muchos. Y ligado a lo de Rusia, pues está el tema del nombramiento del que será el secretario de Estado, el señor Tillerson, el ex CEO de Exxon, que se le relaciona por sus negocios y su relación muy cercana con el presidente Rusia, Putin. Mira, hay que tomar en cuenta que Rusia está pasando por una situación económica difícil, la caída de los precios del petróleo y del gas en el mercado internacional es afectado, el tema del bloqueo que tiene por algunos países europeos por parte de lo que ellos hicieron con Ucrania, y la anexión de este país que está en cuestión, o este territorio en cuestión que le pertenece a Ucrania, pues los pone de manifiesto y está generando cierta estrategia para acercar a Estados Unidos y buscar alguna flexibilización de este bloqueo, sin contar el tema de la OTAN, por supuesto, que hay efectivos de los diferentes países que la conforman, que se van a establecer en Europa Central, y eso tampoco le gusta mucho a los rusos. Continúa el proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos de lo que será el gabinete de Trump, ¿qué esperar? Muy probablemente... Sí, no va a haber ningún problema, gran parte de los miembros del Congreso son republicanos, simpatizan con él, y los que no, no creo que se quiera meter en problemas con el presidente Trump, a sabiendas de su reacción y de su forma de tratar a sus adversarios. No, yo creo que quizá habrá problemas con uno o dos, pero en general será algo muy rápido, fast track, y lo estaremos viendo actuar en el próximo 20 de diciembre. Adolfo, un último comentario, quiero que sea sobre el discurso de despedida del presidente saliente, Barack Obama, ayer un discurso muy sentido, creo que tiene un gran reconocimiento. Obama es una personalidad de altísimo nivel, los 50 minutos del discurso fueron muy bien estructurados, defendió puntualmente los avances en materia de democracia, los avances en materia de seguridad social, el Obamacare, el papel de Estados Unidos en el mundo, defensor de los procesos democráticos y la democracia, y bueno, pues es un gran orador que seguramente le robó el corazón a muchos, sin embargo, también hay que decirlo así, en su gobierno, en sus dos gobiernos, tuvo algunos elementos que le quedaron a deber a la gente, como el tema de la reforma migratoria, y bueno, pues repatrió a mucha gente, especialmente mexicanos. Claro. Adolfo Laborte, gracias como siempre y bienvenido al estudio, me gusto verte después de esa estancia larga en China. Aquí estamos.